Buenas Trulenquero, este es un vídeo digamos que llevamos dando el coñazo ya a tiempo y todos ya sabrán que nos vamos a hacer el camino de Santiago, lo que es la parte gallega del camino francés, desde Osebreiro hasta Santiago de Compostela. Grabaremos vídeos como hemos hecho siempre y demás, los publicaremos evidentemente cuando volvamos, no mientras estemos allá, pero sí avisar que si nos quieren seguir más o menos por nuestra aventura iremos grabando vídeos en directo en nuestro canal de YouTube, así que si quieres seguir nuestra aventura todos los días intentaremos poner algún vídeo y ir colgando cositas para ir poniendo lo que consideremos más importante o que nos guste o por lo menos para que la familia sepa que estamos bien. Así que, Trulenquero, esto es de Trulenque por el Mundo, camino de Santiago. Síganos. Vámonos.